Hola mis virgos, mi solar volumen ascendente, bienvenidos a esta lectura quincenal. Vamos a hacer algo diferente, esto simplemente es una guía para las dos últimas semanas de noviembre. Ya hice la mensual de noviembre, la saqué hace como dos semanas, más de tiempo atrás, así que exploren el canal que van a buscar los del mes de noviembre que ya hice. Eso simplemente es para las dos últimas semanas y aquí les voy a indicar el por qué están sucediendo las cosas, vamos a hacer la energía de las dos últimas semanas, el por qué están pasando por las situaciones que están pasando y cómo poder, digamos, qué deben hacer, qué deben hacer y ayudarles a resolver cualquier dudas o lo que sea con respecto a la situación. Vamos a ver primeramente la energía general de las últimas semanas, tenemos la luna. Bueno mis virgos, la luna tiene mucho que ver con las emociones, tiene mucho que ver con, diría yo, con sueños, tiene mucho que ver con ciclos, con emociones, altos, bajos. Yo creo que ustedes emocionalmente se van a sentir, mis virgonianos, como que un día estoy bien y hoy día, el día siguiente la energía está un poco pesada y que un día me siento increíble, pero el otro día me siento fastidiada y que un día estoy, pero que gozo como chancho en posa, goza, goza como chancho en posa y al día siguiente estoy como que, o a las horas, pues el ciclo me da como que hay un cambio aquí y que de repente pues esto sucedió y mi cambio de humor viene. Más o menos es la energía que van a sentir en las últimas, dos últimas semanas, es como una ruleta rusa prácticamente, y no es ruleta rusa, sino como se llama, es de vistaventosísimo, entonces que no se me vayan a volar las cartas, sino que es como la montaña rusa, que van a sentirse así en las dos últimas semanas. A ver, ¿cuáles son las situaciones por las que están pasando? ¿Por qué están pasando por la situación por la que están pasando? Cualquier situación por la que ustedes estén pasando en los pescaditos, la mujer, vamos a aclarar esa carta, y el niño. Bueno, primeramente, ¿por qué? Puede ser que haya una mujer envuelta en la situación por la que están pasando. Pueden representar a ustedes, pueden representar a ustedes mismos, pero, o la situación que están pasando es que hay bastantes, si se trata de mujeres, puede ser más de una con la que estén lidiando actualmente, el niño tiene que ver con la inmadurez. Y tal vez ustedes están lidiando con más de una persona inmadura en su vida. También que la carta del niño significa inocencia. Tal vez hay personas con las que están lidiando como que hay un poquito de inocencia con las personas que están lidiando, pero también como que hay inmadurez. Tal vez muchos de ustedes están lidiando simplemente con sus hijos, con sus hijas. Y puede ser que esto es por la situación por la que están pasando. A lo mejor están iniciando algo, tratando de iniciar algo en su vida con alguien, una relación, por ejemplo, con algo, y pues, que sienten que sus hijos o sus hijas, pues, están de por medio. Porque obviamente aquí habla mucho de niños y de niñas, obviamente. Hay algo aquí con respecto a sus problemas o situación que tiene que ver con niños. Ahora, voy a aclarar esta carta de la mujer que veo aquí, porque pues siento la necesidad. Me sale el barco y el ancla. El barco tiene mucho que ver con viajes, con salir. Aunque sea, pues, salir de citas o salir a un viaje de fin de semana o simplemente ir a algún lado. Y la ancla es, pues, que están anclados. Entonces, el problema es que muchos de ustedes están anclados. Puede ser porque, pues, tienen niños o simplemente porque están lidiando con personas inmaduras que no saben cómo lidiar, digamos, con ciertas situaciones y los están manteniendo a ustedes anclados. A lo mejor ustedes quieren hacer algo diferente. No solamente viajar, pero para algunos viajar, quieren salir a explorar. Para otros simplemente que, aunque sea, para ir al supermercado, quiero hacer algo, hagamos algo. O con su carrera también. Muchos con la carrera sienten que, pues, están lidiando con personas inmaduras alrededor, con sus colegas. O que quieren trabajar, hacer algo diferente a su trabajo, pero tienen sus hijos y no los deja hacer cosas diferentes. Entonces, cualquiera que sea la situación es que están anclados. Están anclados y tienen que ver con personas o inmaduras o niños. ¿Qué deben hacer en su situación? Vamos a ver qué deben hacer en la situación. Vamos a sacar tres cartas. ¿Cómo o qué deben hacer en la situación? Tenemos el lobo, el sol, la cigüeña. ¡Wow! Primeramente, ¿qué lobo tiene mucho que ver con audacia? Manipulación también. Tiene mucho que ver con inteligencia. Trabajo. ¿Qué tiene que ver el sol? El sol, manera de exponer algo. Tiene que ver con vitalidad, claridad, luz. Y la cigüeña, mudanza. Mudarse. Comienzos. Transiciones. Cambios. Así que, ¿qué es lo que deben hacer en su situación? Bueno, aquí nos está hablando que hay cosas que tienen que salir a la luz, con audacia, con inteligencia. Tampoco que está diciendo, pues, que manipulen a las personas, sino que con audacia sepan exponer los cambios que desean ustedes en su vida o cambiar cosas. O sea, tiene algo que tienen que exponerse. Así de sencillo. El sol, salir a la luz. Y ustedes tienen que hacerlo de una manera audaz, de una manera inteligente. Y obviamente, en cierta manera, sí, tratar de manipular las cosas de una manera, obviamente, positiva, sin herir a otros. Pero tienen que ser audazes y tienen que ser inteligentes en cómo poder salir a la luz estos cambios, hacer esos cambios, que son comienzos y son transiciones. Ese es como un trabajo, porque el lobo, el fox, el lobo, tiene mucho que ver también con el trabajo. Puede ser cambios en el trabajo que tienen que salir a la luz, que ustedes tienen que hacer esos cambios, pero tienen que salir a la luz. Y si ustedes están haciendo cambios o han estado haciendo cambios por debajo de la mesa, que están a la luz. Punto. Esos son los cambios. Y, pues, sean esos y audaces de la manera en que van a hacer esos cambios o sacar a la luz de los cambios que quieren hacer, inclusive, si tienen su propio negocio o si están lidiando con alguien, con una pareja o lo que sea. Pero, obviamente, estamos viendo que eso tenía que ver también con niños. La manera en que, con los que están lidiando con sus hijos, pues, ser audaces y cambios con respecto a los niños. Algo se viene a la mente, tal vez, muchos de ustedes, el problema es que tal vez quieren tener niños también y, pues, no han podido. Entonces, también tiene mucho que ver con salir a la luz, que tal vez tienen que expresar esto, esos cambios y que, pues, tal vez tiene mucho que ver con el tratar de, de trabajar en eso. Ustedes ya saben, trabajar en eso, si quieren tener niños. Y, bueno, eso es lo que veo. A mí me encantan. Las Norman a mí me fascinan. Siempre, siempre es directo al punto. Bueno, los voy dejando. No se olviden de suscribirse, darme un like. Dejarme saber, pues, obviamente, en los comentarios si les gusta y quieren que continúe, obviamente, con estas lecturas quincenales. Para ayudarlos a entender el problema y cómo resolverlos, cómo, qué hacer en esa situación. Y también no se olviden de compartir esos videos para ayudar a más personas a entender sus problemas y, pues, por qué están pasando por esto y qué deben hacer y ayudarlos a crecer. Así que, bueno, los dejo. Un beso. Mucho amor y mucha paz. Y los veo en los siguientes videos, sea de tarot, de consejos con tarot y también con L. Norman y también, este, astrología. No se olviden de ver los videos de astrología que se los recomiendo muchísimo para que ustedes puedan aprender más de ustedes y entenderse. Y saber cuál es su karma y entender por qué, qué hacer, qué aceptar, qué no aceptar y hacer los cambios. Recuerden, todos tenemos que llegar al video. Y los veo en los siguientes videos. Chao. Chao.